¡Nuevo, nuevo, nuevecito! Ay, quiero rumbear contigo y amanecer contigo Y desearme la locura, mi amor, no tengas dudas Que pase lo que pase y lo que tú quieras, nena Quiero llenarte de besitos una noche entera Ay, quiero gozar contigo y amanecer contigo Y desearme la locura, mi amor, no tengas dudas Que pase lo que pase y lo que tú quieras, nena Quiero llenarte de besitos una noche entera Y que no se acabe la noche para seguir pegadito Y si con eso quiero amanecer conmigo Ay, quiero rumbear contigo y amanecer contigo Que se arme la locura, mi amor, no tenga duda Que pase lo que pase y lo que tú quieras, nena Quiero llegarte de besitos una noche entera Música ¡Arriba! 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 ¡Ese es mi pueblo! ¡Compadre Carlos López! ¡Compadre Nilsson, José Coronel! ¡Y mi querida Lady de la O.S., te saludan a María Celeste! Hay una noche llena de aventuras, yo te quiero regalar Bendito a vivir la aventura, mejor échate pa' acá, mi amor Si tú sabes que yo no me puedo matar sin ti, cerca de ti Y lo mejor es que siento que estás loquita por mí Ay, quiero rumbear contigo y amanecer contigo Que se arme la locura, mi amor, no tenga duda Que pase lo que pase y lo que tú quieras, nena Quiero llenarte de besitos una noche entera Quiero gozar contigo y amanecer contigo Que estar de la locura, mi amor, no tenga duda Que pase lo que pase y lo que tú quieras, nena Quiero llenarte de besitos una noche entera Ay, quiero gozar contigo y amanecer contigo ¡Muchísimas gracias!